Tenerife, isla de amor, de un sueño, un paraíso lleno de luz y de encanto, de la miel de las palmueras, hizo Dios tu raza guanche, de la brisa de los mares y el fuego de los volcanes. Eres mi tierra dorada, tierra de mil maravillas, con tu teide y tus cañadas y el valle del oro daba. Es mi canto, un lamento, si me acuerdo de lo lejos que me siento de tu suelo, hay en mi alma desconsuelo, y en la noche yo presiento que me muero sin tu cielo. De tu suelo, hay en mi alma desconsuelo, y en la noche yo presiento que me muero sin tu cielo. Tenerife, isla de amor, de un sueño, un paraíso lleno de luz y de encanto. Tenerife, isla de amor, de un sueño, un paraíso lleno de luz y de encanto. Gracias por ver el video.